Un rinconcito en el cielo Andale, por favor Esa, mira Logramos que engasla, ¿está bien? Parale ¿Qué es eso? Un momentito ¿Qué es eso? No, pero la razón Tiene en gris Rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar Un rinconcito en el cielo Para escoger un brillo Un rinconcito en el cielo Un rinconcito en el cielo Y cuando salga la noche Te daré mi amor ¡Ándale, cóndale! ¡Los serenéis! Voy a buscar Un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar Un rinconcito en el cielo Para escondernos Un rinconcito en el cielo ¡Ah! ¡Ah! Juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Muchísimas gracias, primo ¡Fluen! ¡Fluen!